Bueno, llegamos a Fort Portal, estamos buscando hospedaje, se puede ver el cielo que está, que explota. ¡Te largas ya! La gente corre, estamos buscando un hospedaje acá barato. La gente corre, no sabemos qué. Se viene el agua. Se viene el agua. ¡Claro! Vamos a ver si encontramos un lindo lugar para hospedarnos. Toraba. Y... Después salimos a recorrer, ¿sí? ¡Chao!